Muy buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno mis amores, en la clase de informática vamos a hablar sobre el PINE. Vamos a ver las funciones que tiene cada uno de ellos. ¿Y para qué sirve? Entonces mis amores, dice que el uso del PINE es un programa que se utiliza para dibujar, aplicar color, modificar imágenes. Puede usarlo como un blog de dibujo digital, para realizar imágenes sencillas, proyectos, creativos o para agregar textos, diseños o otras imágenes. Dice que también este programa PINE viene de Windows y lo encontramos en el menú inicio, opción de todos los programas, elegido o a continuación en el PINE. Entonces mis amores. Entonces primero les voy a enseñar cómo vamos a ingresar y vamos a encontrar nuestro PINE para empezar nuestra actividad. Entonces dice para ingresar a PINE debemos hacer los siguientes pasos. El primero es dar clic en el botón de inicio. Segundo, dar clic en la barra donde dice todos los programas. Tercero, clic en la carpeta accesorio. Cuarto, clic en la opción PINE. Inmediatamente voy a mostrarles la imagen. Como podemos ver, ahí nos muestran los pasos que debemos hacer para encontrar PINE. Entonces yo los voy a hacer sucesivamente. Entonces mis amores, dice que el primero tenemos que dar acá la opción de inicio, ir a todos los programas. Tercero, busca la palabra PINE, darle clic y así sucesivamente nos aparece nuestro programa PINE. Ahora nos dice que cuando ya tenemos nuestra página, página abierta, encontramos una barra de herramientas, ¿cierto? Donde hay de copiar, cortar, como hay de borrar, girar y voltear imagen, incluir texto, colorear fondo de página, líneas, formas, básicas. Variar, variar el tamaño, el color, las figuras. Entonces dice que cambiar el tamaño de la página PINE. Es el área del dibujo situada en el curso de uno de los cuadritos que se tiene alrededor de dicho área o cuando cambia la forma de dos flechas opuestas. Entonces voy a mostrar enseguida. Entonces les voy a ir mostrando. En esta parte donde estoy señalando, con nuestro mouse, encontramos los diferentes tipos de pinceles, gruesos, más delgaditos, un lápiz, ¿sí? Un aerosol que puede ser diferente. Enseguida tenemos este cuadrito donde encontramos los tipos de figuras para hacer cualquier dibujo que deseamos. También encontramos el tamaño de cuando ustedes quieran hacer líneas, gruesas, más delgadas. Tenemos el contorno, el relleno de las letras cuando deseamos. El color que deseamos colocarle a nuestro dibujo, a nuestra letra. Acá encontramos más dibujos, aparte de los que encontramos aquí principalmente. En esta parte encontramos las herramientas. Si queremos el relleno de color, el tipo de texto, el lápiz para dibujar, hacer líneas, formas, el borrador para borrar lo que nos queda mal. Encontramos selección de color, o sea un tinte para que nos quede más coloreadito. Encontramos la lupa para cambiar y ampliación de una parte de la imagen que ustedes desean rellenar más. Acá encontramos la de girar y voltear si queremos poner nuestra imagen a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, abajo. Acá en seleccionar podemos encontrar seleccionar rectángulos, forma libre, como ustedes desean para realizar nuestro dibujo. Esta lo que encontramos acá es nuestra barra de herramientas para hacer el dibujo o el texto o la carta que ustedes desean hacer ahí. También nos habla, enseguida les estoy mostrando lo que acabamos, lo que les acabé de demostrar en nuestra página de PAN. Dice, a continuación en nuestro documento, está por números como lo vemos señalados acá en nuestra barra, el 1, el 2, el 3, el 4, especificando bien lo que significa cada uno. Entonces el primero que vemos acá dice, clip para colorear principal, escoger el clip, planeta 2, que luego los colores que ustedes necesitan. La tercera que es, esa opción les permite editar los colores que a ustedes más les guste. El cuarto, como les dije, la barra de herramientas que les permite escoger el lápiz para dibujar las líneas más como siquiera, mano izquierda, derecho, lo que ustedes desean. También en nuestro PAN podemos encontrar, acá también nos especifica lo que les acabé de enseñar, parte por parte que sirve cada uno de esos botones, de esas barritas, para que ustedes tengan el documento con cada una de las partes especificadas para que puedan realizar sus cosas. Ahora, como actividad, ya después de ver la explicación y ver para qué sirve cada uno de los dibujitos o barra que encontramos en nuestro PAN, vamos a hacer la actividad. Entonces, vamos a hacer eso, dice, actividad, ingresa al programa PAN y dibuja una casa sencilla utilizando las formas predeterminadas. Entonces, acá vemos, esta imagen la vamos a realizar en nuestra PAN. Entonces, primero vamos a hacer nuestra casita. Entonces, voy a utilizar este cuadrado para hacer nuestra puerta, ¿cierto? La parte frontal de nuestra casa. Ahí dentro tenemos que, tenemos, oh, ahora vamos con el número 2, ¿qué es un qué? Un triángulo, entonces lo buscamos acá en nuestra forma, un triángulo, ¿qué es la forma de qué? Del techo. Ahora vamos a mirar la 3, que es un rectángulo que nos ayuda a hacer la otra parte de la pared de nuestra casa. Entonces, tenemos la otra parte de nuestra casa, ya llevamos tres partes, ahora vamos a la cuarta. La cuarta, la quinta y la sexta son líneas. Entonces, vamos a buscar una barra que nos sirva para hacer líneas. Como les dije, podemos utilizar estas herramientas para hacer nuestra línea o poder utilizar la forma y encontrar una raya. Entonces, yo voy a utilizar la forma, voy a utilizar la rayita, dándole clic, para hacer, ahí, perdón. Entonces, me quedo mal, seleccioné la que no era, entonces yo voy a borrar. Por eso les digo que tenemos nuestro borrador para borrar lo que nos quedó mal. Entonces, ahora sí, voy a señalar nuestra rayita y vamos a hacer la raya 4. Muy bien, ahora miramos cómo va la raya 5. La raya 5 va en la parte de abajo y vamos a mirar la número 6, que es una raya diagonal de nuestra línea 4 y nuestra línea 5. Ahora, ya, vamos, ya tenemos, ahora lo vamos con la 7, que es la puerta de nuestra casa, que voy a utilizar este rectángulo para hacer nuestra puerta de la casa. Y así nos va quedando nuestra hermosa casa, como nos dice la actividad. Ahora, vamos a hacer una nube que es el número 8, que está al ladito de nuestra casa. Entonces, esa nube donde la vamos a buscar, entonces voy a buscar acá en todas las formas y voy a buscar esta nubecita que me va a servir para hacer la nube que nos están pidiendo. Y así nos queda nuestra hermosa casa. Ahora, después de realizar la casa con las herramientas que nos piden, vamos a mirar el segundo punto que nos dice. Dice, luego intenta dibujar una casa con más elementos y aplicándoles a color. Entonces, mis amores, como ya les pude mostrar como ejemplo, como podemos utilizar nuestras hermosas herramientas para realizar una hermosa casa. Ustedes, ¿qué van a hacer? Van a dibujar otro paisaje como ustedes quieran, utilizando más cosas de nuestra barra de herramientas. Entonces, yo voy a llenar esta casa con color. Entonces, voy a utilizar el relleno de color para llenar nuestro techo de la casa de color morado. Voy a pintar mi casa de morado para que nos quede así. Nuestra nube la voy a pintar de color azul. Ay, perdón. Señalo primero el color azul y después sí, coloreo de azul. Y así sucesivamente me va quedando mi casita colorea. La puerta la quiero colorear de rojo. Entonces, la pinto de rojo. Para que no me quede mi dibujo peor, voy a buscar el color verdecito y le voy a dar clic a la hoja blanca para que nos quede de esta forma y se vea más bonita mi casa. Eso es lo que van a hacer ustedes en la actividad de informática. Van a hacer un dibujo en pain como ustedes desean, utilizando todos los elementos que nos pide el pain. Bueno, mis amores, esta era la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que se diviertan dibujando en pain. Los quiero mucho. Bye.